¿A dónde está ti? No, bebé, para allá no. Váyanse para allá. No, no, no. ¿Dónde está yo? Ahora queremos que nos enseñe a usar cómo el carrito, porque vuelve. Vuelve y nos muerde. Y como que se iba de un lado más, entonces no sabíamos cómo. Hasta la agarrábamos de aquí, el cuerpecito, hacer el con este, porque se iba mucho para acá y se volteaba. En el carrito, o sea, no fue como el que... O no sé si está mal apoyado, o la llanquita, no sé si lo trajimos para que lo revisen, pero esto en realidad no lo usaba mucho. Lo usó ese día, ¿qué día fue el domingo? No, el lunes. Que yo ya llegué con mi mamá y me dice, no se ha parado desde el medio de allá, ya no es como a darse. Y es que como a mí me murió, yo ya tenía miedo cargarlo. Y estuvo desde...